Buenas, mi nombre es Pablo Bernagos Soler, soy profesor del departamento de comunicaciones en el campus de Alcoy de la UPV. Voy a probar un polimedia para calcular la convolución mediante un método matemático en señales discretas y en concreto para una señal definida por la izquierda. Objetivos, pues conocer un método matemático para resolver la convolución discreta en señales definidas por la izquierda, familiarizarse con la operación convolución discreta y entender cuando los pasos previos de cálculo de este método hemos de obtener dos sumatorios o uno y cuál es el intervalo donde aplicarlos en la resolución final. Resultado de aprendizaje, resolver la operación convolución, identificar las zonas y los intervalos de resolución necesarios a la hora de resolver cualquier convolución. Para índice descompondremos la señal y el sistema como una combinación lineal de escalones, que siempre es importantísimo en este método matemático. Obtenemos el integrando de la suma de convolución, en este caso sería el sumando, evaluar los sumatorios parciales y asignarles intervalos temporales de erupción, a partir de que muestra aplicaremos esos sumatorios parciales, creación de las tablas resumen previas a la resolución de la convolución, a partir de los resultados obtenidos en el punto 3, y obtendremos la convolución por zonas ya como resultado final. Bien, ahora vamos a definir una señal definida por la izquierda, que es una señal que se extiende desde menos infinito hasta un cierto valor, en este caso hasta 0, y tenemos perdón, hasta, sí, para hasta listar el valor mayor o igual que 4, en concreto, llega del 1 al 3, vamos a enseñar que toma valor 1 para n menos igual que 1, y n entre 2 y 3 y 0 a partir de la muestra 4. Bien, para descomponerla en escalones, simplemente tenemos que hacer en cuenta, tener en cuenta que la primera zona, n menor igual que 1, se puede expresar con el escalón 1 menos n más 1, y tiene amplitud 1, lo multiplicaríamos 1 por donde hace falta ponerlo, y otro para ya marcar la zona entre 2 y 4, recorda que cuando tenemos que restar dos escalones para marcar una zona entre 2 y 4, hay que parar una muestra, perdón, entre 2 y 3, hay que pararse la muestra siguiente, es decir, hay que poner un n menos 2, que sería el primer término, 2, de 2 menor o igual que n, luego como pone menor o igual que 3, hay que restar el escalón en 4, ¿vale?, no es como en el caso analógico que la resta se hacía directamente, aquí no, porque la muestra tiene que tener un valor distinto de 0 en 3 ya. Bien, lo mismo para la respuesta impulsional, por ejemplo, tenemos esta respuesta impulsional que vale 1 entre las muestras 1 y 4 y 0 para el resto, bueno, posiblemente sería la resta entre el escalón n menos 1, y cuidado como termina en 4 y es discreto, hay que restar el escalón en la muestra 5, ¿correcto? Bien, queremos resolver el sumatorio desde menos infinito a infinito, xn menos k hdk, por tanto de la convolución, y podemos tener en cuenta que sabemos que hay una relación entre los instantes iniciales y la duración, que la salida del sistema empezará, la muestra inicial, la señal de entrada se iniciaba en menos infinito y terminaba, y la de, perdón, la respuesta impulsional empieza en 1, luego la señal de salida empezará en menos infinito, y finalizará en la suma de los instantes finales, la señal de entrada terminaba en 3, la respuesta al impulso termina en 4, a partir de la muestra 7. Bien, vamos a obtener el sumando, para ello partimos de hn, obtenemos hdk, sustituir la n por k, y xn, sustituir la n por n menos k. Resolvemos las operaciones, quitamos paréntesis de detrás y nos queda una expresión como la que acabamos de obtener, ¿vale? Y tenemos que multiplicar ahora hdk por xn menos k, esta expresión por esta, para obtener el sumando. Pero al tener sumando, nos aparecen números en color negrita, una expresión matemática que tiene varias sumas, varios productos de escalones separados por sumas o restas. Bien, en concreto salen 6. Por esto son las operaciones parciales, vamos a ver, vamos a calcular cada una de esas integrales por separado. La primera, s1, sería uk menos 1, u menos n más k más 1, y este es un sumatorio que evidentemente la suma será distinta de 0 cuando la zona donde los escalones son distinto de 0. En este caso, cuando los argumentos, por tanto, k menos 1 mayor igual que 0 y el siguiente argumento, menos n más k más 1 mayor igual que 0. Se aplicaría para k mayor igual que 1 y para k mayor igual que n menos 1. Primera conclusión, primera observación importante, las dos desigualdades son del mismo signo, por tanto, al ser del mismo signo salen dos sumantes. Una, importante, la que tiene el número se aplicará para estrictamente menos. Se puede hacer de otra forma, pero vamos a seguir un método. Estrictamente menor y la que tiene la letra n, en este caso, el límite inferior, hay que llevarse los límites inferiores, el superior siempre será infinito, n menos 1, la le prometeremos mayor igual, ¿vale? Bien, resolvemos este sumatorio y no nos hemos olvidado que el sumatorio nos dé infinito. Si nos da infinito, le ponemos a infinito, una cierta constante, valor infinito, y la otra integral que aplicaríamos para este otro sumatorio, al calcularlo, al resolverlo nos sale que es a infinito menos n más 2, al resolver este sumatorio. Bien, vamos al siguiente término, que es la expresión s2, que aplicaríamos para k mayor o igual que 5 y para k mayor o igual que n menos 1, misma desigualdad, las dos mayores, dos sumatorios de 5 infinito para dar el k mayor o igual que 5, de n menos 1 infinito para k mayor o igual que n menos 1. Volvemos a hacer que la que tiene el número 5, como el número, en este caso es el 5, en la parte inferior se aplicaría para n menos 1 menos igual que 5, que es n menos 1, es el otro intervalo, el límite inferior del otro sumatorio. Y le aplicaríamos el siguiente, el de n menos 1 para n menos 1 mayor o igual que 5. Resolvemos, nos sale menos a infinito más 4, y menos a infinito más n menos 2, uno para n menor que 6, y el otro para n mayor o igual que 6. S3. Bien, aquí ya sale una cosa distinta, ya ha acabado el efecto de la izquierda, de la siguiente definida por la izquierda, y es que, al resolver los escalones, nos sale que una k se aplicaría para mayor o igual que 1, y otra para k menor o igual que n menos 2. Por tanto, desigualdades distintas, sólo una suma, un suma. Para k igual a 1, hasta n menos 2, es decir, para tener en cuenta que es de mayor o igual que 1, y menor que n menos 2. Y lo aplicaríamos para límite superior mayor o igual que límite inferior. Por tanto, para n menos 2, mayor o igual que 1. Resolvemos el sumatorio, nos sale n cuadrado menos n menos 2, partido por 2. Bien, haremos lo mismo para S4. Vemos que también las desigualdades son distintas. Por tanto, lo aplicaremos para n mayor o igual que... Perdón, n menos 2, que es el límite superior mayor o igual que 5. Resolvemos el sumatorio, ¿vale? Ahí está un poco matemáticamente explicado ese sumatorio cómo lo tenéis que hacer, pero bueno, sería bueno que repasarais cómo hacer estos sumatorios. Tendríamos n cuadrado más 9 menos 18, partido por 2. S5, lo mismo, salen desigualdades distintas al resolver esa suma. Entre 1 y n menos 4, por tanto, lo aplicaríamos para n mayor o igual que 5. Y resolvemos el sumatorio, nos sale esta expresión. Lo mismo para S6, que nos lo aplicaríamos para n menos 4, mayor o igual que 5, ya que las desigualdades son distintas para n mayor o igual que 9. Bien, ahora construimos las tablas. Vamos a hacer dos tablas, una para que tengan valores n mayores o iguales que una cierta cantidad a, y otras que tengan para valores n menores, estrictamente menores que una cierta cantidad b. Tenemos 2 que son menores, que es para 6, y perdón, ahí debería poner estrictamente menor que 6, por tanto, a infinito y menos a infinito más 4, n estrictamente menor que 6. Y luego copiamos las otras tablas, y lo que hacemos ahora es ver si las están repetidas, vemos que 2, 6, 3, 7, 5, 9 no están repetidas, pero las vamos a ordenar. Primero el 2, luego el 3, luego la del 5, la del 6, la del 7, la del 9. Cuesta que son nuestras tablas de intervalos, y nos quedan estas expresiones de aquí. Ahora, con estas tablas vamos a empezar ya a resolver la convolución. La tabla que vamos a ver siempre es la que tiene n mayor o igual que una cierta cantidad. Bien, resolver la convolución es entre menos, desde menos infinito hasta infinito. En la tabla de abajo, fijaros que pone n menor que 2, que la hemos crecido por n menor igual que 1, n menor que 6, que equivale a ser n menor igual que 5. Bien, resolvemos las integrales, ya vamos a resolver la convolución. Primera zona, desde menos infinito hasta, ese 1 dice que n mayor o igual que 2, por tanto, para n menor igual que 1. Aplicaríamos la primera zona, y vemos que para menor igual que 1, sí que tenemos que las tablas de abajo, sí que aplican para menor igual que 1. Y buscamos dónde está la tabla, n menor que 1, y sumamos de ella y las que están por debajo. Por tanto, hay que sumar la S1 y la S2, las dos tablas de abajo. Es decir, a infinito y menos a infinito más 4, nos daría 4. Bien, hacemos lo mismo ahora para el siguiente intervalo, que es entre 2 y 3. Vale, sumamos, entre 2 y 3 quedaría entre 2 y 2, porque para 1 antes, y vemos que tendríamos que sumar solamente la del 5, menos a infinito más 4, pero tendríamos que sumar la de encima del S2. Vale, que sería a infinito menos n más 2, y nos daría 4. En la siguiente zona, entre 2 y 3, es decir, en las filas 2 y 3, que sería entre 3 y 5, sería entre 3 y 4, y que para 1 antes, vemos que nos sigue saliendo, aplicando la curva de n menor igual que 5, menos a infinito más 4, y le sumaríamos las curvas anteriores de la S1 y la S2. Nos da la n cuadrado menos 3n más 10 partido por 2. Luego entre 5 y 5, vale, resolvemos y nos daría menos n más 11. Vale, luego vemos que saldría entre 6 y 7, que sería entre 6 y 6, estamos entre S4 y S5, y sumaríamos porque ya no aplican las tablas negativas, porque son números que son ya mayores que el 5, y sumamos solamente las que están por encima, S1 más S2 más S3 más S4. Entre 7 y 8 hacemos lo mismo, y en la zona 7 para n mayor o igual que 9, sumamos solamente las que están por encima y nos da 0. Bien, podemos arreglar un poco esta operación convolución, vemos que son que son comunes, y al final pues somos capaces de encontrar que esta es la curva de la convolución que hemos obtenido, que coincide matemáticamente con el resultado esperado. Esta es una curva que yo he sacado en MATLAB, y coincide exactamente con el resultado esperado de la convolución. Por tanto, hemos aprendido una técnica para resolver la convolución discreta en señales definidas por la izquierda, para intervalo de tiempo n mayor o igual que a, para crear tabla de zonas, una tabla donde encontrar valores que sean n menor, estrictamente menor que B, para completar la zona, las zonas que tengan el efecto de la izquierda. Identificamos cuando obtener dos integrales o una, en función si las desigualdades eran iguales o distintas en esas, en esos sumatorios parciales, y todo ello se basa en descomponer la señal y la respuesta impulsional en escano. Bueno, espero que os haya servido este método para aprender la convolución en discreto frente al método gráfico. Muchas gracias.